Juro que soy un ángel sin ti Pero esos labios me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir Fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Hasta otro nivel Medianoche vamos pa'l tercer Tu placer me hace querer ser fiel Contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo Necesito pero ya no me quejo Hasta no serlo que yo suelo así Pero te voy a enseñar todo lo que sé Entonces dime, quiero que, 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 que No me arronques por elließen, sean, 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 sean Llcipe alino, se está enqué, eh, eh, eh Quiero ver si vas a poder, eh, eh, eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arronques por el sano, sean, sean, sea, sean Lleva alino, se pues, eh, eh, eh Quiero ver si vas a poder, eh Lo que necesitas, puedo darte todo lo que necesitas Tengo la salsa poderosa que me invita Con la única que te debilita, así me veo bien chiquita No hay que me iguale, hoy todo se vale Esta chilenita te hace perder los modelos De ganas una diaria, me dice que yo hago magia Papi te tengo hechizado, entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder Es solo escuchar, mi voz puede hipnotizarte Hipnotizarte Acércate más, qué tímido tanto que hablabas Te lleno de cena, agárrate bien Hoy no tienes que soltarme, que me suelte Sé que te veo cumplo tus deseos Te voy a consentir de tu caída al cielo Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, eh, eh Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, eh, eh Quiero ver si va a poder Llega el uno, se está en cuenta, eh, eh, eh Gracias por ver el video.